Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que le da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM y siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de Truforum. Truforum culmina la campaña de trufa negra con altura en Nueva York. Una delegación de truficultores, cocineros e investigadores de Castilla y León, Aragón, Cataluña y Francia promocionan la cultura de la trufa durante el evento organizado por el European Micrologial Institute, el EMI. Para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Martínez, que es investigador del CITA. Muy buenos días, Fernando. Hola, muy buenos días. Explícanos a los oyentes y a mí qué es el CITA. Bueno, el CITA es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y nos dedicamos fundamentalmente, yo concretamente, sobre todo a la investigación forestal y concretamente a todo lo que es el mundo de las setas y las trufas, vamos a decir, su caracterización y su valorización agroalimentaria entre ellas las trufas. Fernando, ¿cuáles son las zonas productoras de trufa en España? Bueno, hay, general la trufa es un hongo muy particular que requiere de unas condiciones ecológicas especiales que en España se dan fundamentalmente en la mitad este, pero bueno, si hablamos de producción sin duda ninguna la zona o la provincia líder, ya no solamente de España, sino a nivel mundial es Teruel y bueno, pues además hay importantes zonas de producción, pues en Soria, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Levante español también, Castellón, etc. O sea, hay todos aquellos territorios de suelos calcáreos, bosques, vamos a decir, bosques de encinares y quejigos con unas condiciones extremas de temperatura, fundamentalmente unas oscilaciones térmicas altas, climas, vamos a decir, continentales, mediterráneos, pero con esas oscilaciones, fuertes heladas en invierno, eso son, digamos, áreas especiales para la maduración de la trufa, para que estén condiciones organolépticas óptimas. Hay que decir que hoy por hoy el 99% de la producción procede de plantaciones, fundamentalmente de encinas micorrizadas, entre ellas, pues concretamente esta elevada producción que tenemos en Teruel, pues procedería de plantaciones. Tenemos las personas normales en las que nosotros nos dedicamos a este mundo, tenemos un concepto de la trufa como algo muy de lujo, quizá estamos equivocados, igual está como más al alcance de la mano de lo que parece. Bueno, es un producto que se utiliza para la aromatización de platos en la gastronomía, con una muy poca cantidad se pueden aromatizar muchísimos platos, y además cosas sencillas como puedan ser unos simples huevos trufados, con unas láminas o ralladuras de trufa encima, que es una cosa excelente, y realmente con una trufita pequeña que puede costar 15 euros, pues puedes aromatizar los platos para dos familias o tres familias, con lo cual, bueno, pues es un producto que puede alcanzar por gramo por kilo, pues un precio que aparentemente parece elevado, pero que después la cantidad necesaria no es tan elevada, con lo cual lo hace accesible a muchas familias, es lo que nosotros queremos también, promovernos, uso adecuado en la cocina, en la gastronomía. Sí, es un producto que en principio puede parecer caro, pero luego estira mucho, o sea, no hay que poner una gran cantidad para aromatizar un plato, con lo cual luego no hablamos de un precio tan exagerado. Hablemos de TruForum. TruForum lo habéis definido, se define como los Oscars de la gastronomía en Estados Unidos. Bueno, en realidad TruForum es un evento que ya venimos organizando, ya llevamos seis ediciones en España, empezó en Zaragoza en el año 17 y después se ha ido organizando en Vic en Barcelona y con actividades en Soria, en Teruel, en Francia, en Occitania y últimamente ya también en Nueva York y lo hemos hecho un poco con la idea de promocionar el uso responsable de la trufa, tanto en cocinas como en restaurantes. ¿Por qué llamamos responsable? Bueno, la trufa, cuando hablamos de trufa negra de invierno, estamos hablando de Tuber Melanosporum. Es importante reflejar el nombre en latín, puesto que hay otras muchas trufas en el mercado de un valor económico, vamos a decir, inferior a nuestra trufa negra de invierno y que eso debe conocer el consumidor. Y después, porque hay una problemática grave, vamos a decir, importante, que confunde a los consumidores, sobre todo con los aromas, aromas que llamaríamos de imitación de la trufa, que proceden de otros alimentos de un valor muy inferior a la trufa y que están presentes en un montón de productos agroalimentarios y que realmente no proceden de la trufa negra de invierno ni responden al complejo perfil aromático de este producto tan singular. Nosotros insistimos mucho en que es un producto de temporada que comienza a fructificar, a recolectarse en el mes de diciembre y hasta el mes de marzo, finales de noviembre, finales de marzo, vamos a decir, son periodos que pueden variar un poquito. Y en ese periodo es cuando tenemos la trufa en condiciones organolépticas adecuadas, madura, por eso utilizamos los perros para detectarla, porque los perros la van a detectar cuando están en plena potencia aromática. Es entonces cuando se extrae del suelo, cuando llega al mercado y cuando la podemos utilizar en la cocina. Y bueno, pues todos esos conceptos es un poquito lo que nosotros hemos venido a transmitir desde TruForum en los distintos ámbitos, en este caso en Nueva York, se ha hecho en colaboración con el Instituto Culinaria de América, que es una entidad, por no decir, la principal entidad más importante, vamos a decir, en formación e investigación gastronómica de los Estados Unidos, con sedes en Nueva York, en California, en Texas y en Singapur. Y luego también hemos hecho una colaboración, hemos hecho una visita a la Fundación James Beard, con la cual vamos a colaborar, y ellos sí son los que se conocen por dar estos premios de gastronomía en Estados Unidos, o son los Oscars de la gastronomía. Y bueno, pues con ellos nos interesa muy especialmente hacer esta promoción en todos los Estados Unidos, y fundamentalmente con esta universidad gastronómica, puesto que estos alumnos, son 2.400 alumnos los que allí estudian, van a ser futuros prescriptores de nuestro producto en los principales restaurantes, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países del mundo. Pues Fernando Martínez Peña, investigador del CITA, gracias por acercarte a los micrófonos de Agorradio y darnos esta lección de lo que son las trufas, que para un servidor es un producto bastante desconocido, y gracias a ti, pues mira, hoy sé un poquito más de ellas. Pues nada, gracias a vosotros. Ya saben que si así lo desean, pueden seguir lo que ocurre en este micrófono en redes sociales, como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobo Osello Bregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.